Flamebeard es el nombre de un héroe mitológico de la ciudad de Kandor. Flamebeard es el nombre usado por cinco diferentes ficticios en cómics, que han aparecido publicados en DC Comics, específicamente en los mitos de Superman y Batman. El primer personaje importante en usar el nombre de Flamebeard fue Betty Kane. Sin embargo, el original Flamebeard de la pre-crisis fue Jimmy Olsen, quien fue sucedido después por un científico de Kandor. En la post-crisis, Jimmy Olsen nunca fue Flamebeard, pero un héroe de Kripton usó el nombre y en la línea de tiempo de un año después fue Kara Sorel. También se asocia a menudo a los personajes de Flamebeard como a los compañeros del vigilante Nightwig. En pre-crisis, Jimmy Olsen, en la continuidad pre-crisis Flamebeard, era un seudónimo usado por Jimmy Olsen en aventuras compartidas con Superman en la ciudad de Kandor, una ciudad kriptoniana que había estado en estado, ecogido y conservada en una. En Kandor, Superman no tenía poderes y fue confundido con un bandido debido a una equivocación. Para protegerlo, Superman y Jimmy crearon identidades de justicieros inspiradas por Batman y Robin. Sin embargo, como los murciélagos ni Robin nunca existieron en Krypton, Superman escogió los nombres de dos especies de aves nativas, Nightwig para él y Flamebeard para Jimmy. En el momento dado, Nightwig y Flamebeard se asociaron con sus inspiraciones Batman y Robin, pero una aventura en Kandor demostraría especialmente importancia a un joven Robin. Akbar Mientras en Kandor, Nightwig y Flamebeard se encontraban en Banshee, un científico kandoriano que aparecía notablemente en Superman en un momento dado, Banshee se puso el disfraz de Nightwig para rescatar a Superman atrapado. Después de que se fueron, Superman y Jimmy de Kandor, Banshee se tomó el papel a tiempo completo en Nightwig. Después, el ayudante y el yerno al científico, Banshee, Akbar, asumió el mando de Flamebeard. Los dos tuvieron varias aventuras compartidas, asociándose una vez con Superman y Jimmy. En post-crisis, Betty Kane fue un breve momento en los años 70. La joven Betty Kane aventurera disfrazada se había unido con una versión de la costa oriental de los Teen Titans, Titans West, bajo su nombre original de Batgirl. Después de la crisis en Tierras Infinitas, Batgirl no existió, aunque su equipo sí lo hizo. Así, una nueva versión del personaje era necesaria. En los archivos secretos de los Teen Titans y Orígenes Anual, la historia de post-crisis oficial de Teen West se reventa. En lugar de Betty Kane como Batgirl, se presentó a los fans a un personaje similar, Mary Elizabeth Betty Kane, conocida como Flamebeard. La conexión de Krypton en los archivos secretos de Nightwit número 1 cuenta la post-crisis de cómo Dick Grayson se volvió Nightwit, pero reactivamente borra la noción que Superman y Jimmy Olsen sostuvieron los títulos de Nightwit o Flamebeard en su vida respectivamente. La conexión entre Betty Kane como Flamebeard y Dick como Nightwit era conjetural hasta el año 2001 en Superman y el Hombre de Acero número 111, en donde Superman y Lois Lane viajan al pasado de Krypton para asumir los nombres de ellos. Esto asoció una vez más directamente a Superman con los papeles, más importantemente, él muestra a Lois que le había relatado historias de ambas leyendas de Krypton a Dick y Beard. Sin embargo, todavía era desconocido cuando Superman se encontró con Betty por primera vez. Un año después, en Supergirl número 6, Kara Sorel ha asumido la identidad de Flamebeard para luchar contra el crimen en la ciudad de Kandor junto con Power Girl como Nightwit. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowel de Cómic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.